Son siete años, diez meses. No hace un año, diez días. Es el tiempo que llevamos. Antes de conocer a Culebra no sabía lo que era querer a alguien. Lo supe en cuanto le he dicho. Lo descubrí, Jimena. Puedo controlar con todo el mundo menos con él. Si sé que haga lo que haga puedo contar contigo y... y refugiarme. Entonces jamás voy a poder olvidarme de ti. ¿Qué haces con una estufa? Yo hubiera estado llorando y no tocaría jamás. Algo estar cerca de él. Tú no lo entiendes, Culebra. Es que no sabes lo que duele. Querer tocar con todas tus fuerzas a alguien y no poder hacerlo. Es que él puede tocarla, él yo no. Vamos a saber. Y se creyeron dueños. Que se juntaron nuestras sombras, pero no era el mismo sol. Que fuimos dos colores, pero nunca bris. ¿Puedo vivir una vida contigo sin poder tocarte? A mí sin haberte conocido. No es que no me gustes. Es que ni siquiera me quieres ver. Es mentira. Eso eres tú. Es que no me gustas. No. Es que no me gustas. No me gustas. No me gustas. No me gustas. Espero que las días. La que no puede ser de uno. Tenía algo muy importante que decirte ahí. Si a una vez preguntan que si fuimos dos Responderé que solo hubo un corazón. No, que tu forma de mirarme no se duerma Y gente mire al agua con la puerta abierta Que ya no veo nada Te pediré que no Que tu manera de abrazarme se haga eterna Y que tus besos y caricias no se pierdan Que dé la vida a quien lo tenga A quien lo tenga Aunque no nos podamos tocar Aunque seremos infelices el resto de nuestra vida Estamos destinados a estar juntos